buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a esta noche gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nika que tiene más de 254 mil suscriptores iniciamos esta edición demandando la suspensión de la censura televisiva y el cese de la confiscación ilegal de las reacciones de confidencial y 100% noticias que viola el artículo 44 de la constitución exigimos la liberación de más de 100 presos políticos y el cese del acoso policial que mantiene bajo un régimen ilegal de casa por cárcel a más de 80 ciudadanos al iniciar este año electoral en nicaragua no podemos aceptar la normalización de la violencia que ha sido impuesta por el régimen y llamamos a todas las fuerzas vivas del país a la sociedad civil y a los autoconvocados a las organizaciones políticas a la iglesia católica y las iglesias evangélicas y a los grandes empresarios y a las cámaras empresariales y a los servidores públicos civiles y militares a demandar la suspensión inmediata del estado policial en nicaragua no puede haber elecciones libres si no hay libertad de prensa y libertad de reunión para hacer una reforma electoral y que el pueblo decida en unas elecciones libres si quiere más dictadura o un cambio con democracia esta noche hablaremos con el economista roger arteaga sobre la reforma a la ley 842 que fue aprobada hoy en lo general por la aplanadora sandinista en la asamblea nacional cuáles serían las consecuencias de esta reforma impondrá el gobierno a los bancos la apertura de cuentas a los funcionarios y empresas sancionados por lavado de dinero perderán los bancos sus corresponsalías con los bancos internacionales entrevistaremos a luis haug director de la firma costarricense sid gallup sobre los resultados de su última encuesta realizada en enero el análisis de la crisis nacional y los primeros datos sobre el clima electoral bajo estado policial les presentaremos un reportaje desde somoto sobre la aplicación de la medicina natural como un complemento al tratamiento para los pacientes contagiados por kobe 19 hablaremos sobre in driver una aplicación para uso del servicio de transporte particular que dicen los usuarios y los conductores tendremos un reportaje desde bluefields sobre la criminalización del ejercicio del periodismo en la costa caribe sur y al final del programa la caricatura animada y comentada con el caricaturista de confidencial pedro javier molina empezamos con el reporte de las noticias del día la planadora orteguista en la asamblea nacional aprobó este miércoles la reforma y adición a la ley 842 o ley de protección de consumidores y usuarios con la que definen al estado dentro del concepto de usuario y otorga facultades al banco central de nicaragua para que funcione como un ente regulador de los servicios financieros según analistas consultados por confidencial esta reforma dará facultades al estado de exigir a los bancos que reabran las cuentas de instituciones y funcionarios del régimen ortega murillo que han sido sancionados por la oficina de control de activos extranjeros o fac de eeuu por violaciones a los derechos humanos y así también lo confirmó en el pleno de la asamblea el diputado aliado al sandinismo bayron jerez cuando le cierren su cuenta a cada uno al que fue sancionado y le cierren la cuenta a su mujer a sus hijas a sus nietos a su esposa etcétera 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 ahí van a brincar ahí se van a dar cuenta que esta ley los protegía ahí se van a dar cuenta que esta ley si protegía al consumidor la asociación de bancos privados de nicaragua a sovamp la cámara americana de comercio amcham y el consejo superior de la empresa privada advirtieron que la reforma pondría en riesgo la libertad de empresa produciría graves e inmediatas consecuencias a la economía y ubicaría a nicaragua en la lista roja del grupo de acción financiera internacional estas nuevas prácticas a las que se somete a la banca privada nicaragüense podrían convertir al país en un paraíso fiscal la reforma a la ley aprobada en lo general continuará en debate este jueves para aprobar cada uno de sus artículos lea la historia completa en confidencial punto com punto ni el gobierno autorizó la vacuna rusa sputnik 5 contra la cob y 19 en nicaragua así lo anunció el medio oficialista el 19 digital que también aseguró que las autoridades avanzan en las negociaciones para el suministro de la misma la revista científica británica de lancet publicó el 2 de febrero que esta vacuna alcanza el 91.6 por ciento de eficacia el gobierno no brinda información sobre la negociación que asegura tener para adquirir la vacuna rusa y otra llamada kobe shield de la india de la cual nicaragua recibiría 500 mil dosis según informó el diario la prensa bajo el mecanismo covax de la ops o ms nicaragua recibirá un donativo de 2 millones de dosis de la vacuna de astrazeneca este lunes se supo que en las próximas semanas llegarían al país las primeras 500 mil dosis en boaco el comité ciudadano de camoapa realizará este viernes 5 de febrero un ablatón para recaudar fondos destinados a la atención médica gratuita y apoyo con medicinas a personas con sintomatología de la kobe 19 la iniciativa nació en mayo de 2020 y es integrada por 35 voluntarios que brindan consultas gratuitas promueven campañas educativas y entregan kits de protección pero el ministerio de salud a través del director del hospital de esa ciudad intentó desacreditarlo diciendo que los contagios reportados por dicho comité son falsos el minsa ha mantenido una política de ocultar casos de kobe 19 y minimizar el impacto de la pandemia en todo el país las facciones opositoras del país reiteraron sus intenciones de lograr la unidad de la oposición pero aún no se concretan los acercamientos entre sí la coalición nacional llamó nuevamente a la unidad inmediata de las fuerzas opositoras al régimen de daniel ortega aunque la presidenta del partido ciudadanos por la libertad y miembro de la otra facción llamada alianza ciudadana kitty monterrey no reconoce a dicha coalición como bloque el partido restauración democrática el único con personería jurídica dentro de la coalición dijo que será un enlace entre ambos bloques opositores la alianza ciudadana por su parte estableció dos grupos de trabajo para iniciar conversaciones con organizaciones sociales y partidos políticos en busca de la unidad bajo la premisa de que la alianza electoral debe ser bajo la casilla de partidos ciudadanos por la libertad para las elecciones próximas en noviembre de este año ucrania aprobó sanciones sectoriales económicas y otras restricciones contra nicaragua por su decisión de abrir un consulado honorario en la península crimea que rusia se anexó en 2014 para el cargo el régimen de daniel ortega nombró al militar ruso en retiro oleg belaventzev quien según una investigación publicada en 2015 se vio envuelto en un escándalo de corrupción por una donación millonaria de la administración de vladimir putin al régimen de ortega para los diplomáticos ucranianos la entrada a crimea sólo es legal desde territorio ucraniano a partir de este lunes 8 de febrero el periodismo independiente de confidencial y esta semana con carlos fernando chamorro en radio corporación las noticias de lunes a viernes a las 12 30 del mediodía en noticiero 12 en punto el análisis y los comentarios de la información todos los jueves a las 11 de la mañana en una edición especial con los periodistas de confidencial y esta semana estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy y ahora nos comunicamos con el economista roger arteaga expresidente de amchan y ex representante de nicaragua ante el banco centroamericano para analizar qué significa para el sistema financiero nacional la reforma a la ley 842 impuesta hoy por el frente sandinista roger hoy se aprobó en general la reforma a la ley 842 que de acuerdo a los banqueros le estaría abriendo las puertas al gobierno para imponerle a los bancos la apertura de cuentas a los altos funcionarios y empresas que han sido sancionadas por el departamento del tesoro de eeuu de hecho en el debate parlamentario el diputado oficialista bayro jerez sugirió claramente que esta ley está siendo hecha para proteger a los sancionados y esta ley se ratifica cuáles serían las consecuencias que se le abran las cuentas a aquellas personas que han sido sancionadas por la auspac bueno las consecuencias son dramáticas en el sentido de que en primer lugar provocaría que los bancos que están obligados a hacer el mejor uso eficiente de los recursos que le llevan los depositantes para poderlos utilizar prestándolos cobrar un fee y de esa manera gana el depositante y gana el banco sin embargo al obligarle a tener que atender a personas que es un riesgo el banco estaría incurriendo en un delito un delito que aunque el artículo 54 de de esa reforma que están proponiendo dice de que tienen que justificar con evidencia cuando se le niegue el servicio a una persona ya sea por lavado de dinero narcotráfico terrorismo corrupción o cualquier problema que tenga la persona que puede ser de legales o o de delitos pues entonces el banco es responsable del uso correcto de sus fondos y al obligarle esta reforma a que tenga que meterse a hacer relaciones negocios con personas que son de riesgo entonces ahí están incurriendo primero en los bancos perdiendo esa autonomía que tienen de la libre empresa de tratar con quien vos querrás porque carlos fernando hay que diferenciar el el servicio que dan los bancos no es como el que vende cebolla o el que vende tomate o frijoles que le vende a cualquiera y y ese cualquiera se va con su producto y ve que es lo que hace y no incurrite en nada en este caso al dar servicios a personas que tienen problemas jurídicos legales el banco estaría ahí cometiendo un delito que va en contra de por por lo menos esta la orden presidencial la 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 tres ocho trece ocho cincuenta y uno de trump que se vence hasta el veintiocho de noviembre del dos mil veintiuno si el banco le da servicio a uno de los sancionados esa ley la trece ocho cincuenta y uno en su artículo cuatro carlos fernando dice que aquellas personas que den servicio presten ayuda hagan tengan relaciones con personas sancionadas por esa ley también son objetos de sanción o sea que se pueden llevar de encuentro a los bancos si esta ley se aprueba sin modificaciones podrían nicaragua y el sistema bancario nacional ser puesto en la lista negra de lavado de dinero por la institución supervisora internacional como se ha advertido si la la gafi nicaragua el sistema financiero en nicaragua han firmado con la gafi de que tienen que cuidar el prestigio de evitar el lavado de dinero el narcotráfico y todo eso entonces si nicaragua obliga a los bancos a hacer esto inmediatamente gafi va ya la tienen en en la lista gris inmediatamente la pasaría a la lista negra y qué significa eso eso bloquearía carlos fernando bloquearía todas las operaciones internacionales que tiene que hacer nicaragua no es sólo los bancos corresponsales aquí ve yo no sé qué piensan pero lo lo sistema financiero los multilaterales cuando dan un préstamo no es que vienen con una maleta reales aquí al aeropuerto y se lo vienen a dejar al banco central no eso esas operaciones todas esas operaciones se hacen con bancos corresponsales en el exterior donde los bancos locales el gobierno y todo tienen cuenta y si esos bancos corresponsales para evitar no caer en el delito del que señala la la orden presidencial 13 8 51 tienen que cortar relaciones con los bancos locales y eso sería trastocar todo el sistema porque el exportador cuando mande un producto cómo va a poder recibir los dólares que que ganan por esa exportación lo que importan cómo van a hacer para pagarle para que le manden mercadería las remesas quién va a venir a dejar esas remesas van a venir con una maleta real al parque central a entregárselo a la gente las tarjetas de crédito peor carlos fernando las tarjetas de crédito desaparecerían porque esas operaciones se hacen con los con los prestadores de servicios las tarjetas de crédito donde te permiten usar el dinero y pagar lo que usas y eso se hace afuera eso no se hace aquí internamente estás hablando de una eventual suspensión de las corresponsalías internacionales para los bancos esto significa un corte una pérdida en el flujo de recursos o es que se encarecerían los servicios que brindan los bancos al aumentar el riesgo que alguien te diga como vos sos ahora más riesgoso te voy a dar pero con tales y tales condiciones o es un cierre total es un cierre es un aislamiento carlos fernando porque aquí seamos franco pues yo de banquero yo no me voy a exponer a que me me repudan a mí por 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 violar una ley que se está aplicando es decir los sancionados se le aplicó una ley y como como decía al comienzo carlos fernando esto tiene un interés un fondo que hoy lo mencionaste al comienzo y ellos mismos lo dicen en 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 el proyecto de dictamen que acaban de pasar dice que los integrantes de la comisión ven con beneplácito la reforma planteada para tutelar las garantías que permitirán los mismos estén plenamente informados sobre las decisiones de un determinado proveedor que no le puede dar estos servicios y en el artículo 12 aquí está la madre del cordero carlos fernando porque dice que la esta comisión respalda que esta iniciativa estipule que las decisiones unilaterales de un proveedor con respecto a la negación o cancelación de bienes o servicios no pueden extenderse a terceras personas distintas al consumidor o usuario afectado eso se llama carlos fernando testaferro le están diciendo de que al banco de acuerdo al artículo 54 de esta reforma el banco puede decir mira a vos no te puedo dar servicios porque vos estás pegado estás sancionado pero le están diciendo al banco a no le des servicio al sancionado pero no se lo puede quitar a a estas personas que puede extenderse a terceras personas distintas al consumidor o usuario afectado esto se llama los familiares los testaferro y ahí el banco va a tener un problema cómo va a justificar que no le da un servicio a un testaferro ahí es donde está el gran problema que están enfrentando los bancos mencionaste el tema de las remesas y alguna gente dice bueno este es un conflicto político a final de cuentas entre el gobierno que está protegiendo a los sancionados y los bancos puede afectar este servicio de remesas familiares que reciben más de 600 mil familias en nicaragua de qué manera no afecta desde totalmente porque cómo van a hacer para que sea dinero puede entrar al país y si esas operaciones se hacen con corresponsales bancos extranjeros que son los que captan a remesas los depositan en cuenta de los bancos locales o las agencias de que transfieren los fondos y esa agencia como tiene su cuenta y dispone de ese dinero y lo puede entregar aquí en nicaragua pero si eso no existe si en nicaragua está aislada y no tiene el banco corresponsal yo creo que aquí vamos a volver a como en la diligencia en el oeste que que los bancos trasladaban el dinero de de un sitio a otro sitio en una diligencia con unos armados ahí para ir a dejar los reales entonces eso está trastocando es una locura esta reforma es una locura y y hasta hoy en carlos fernando la aprobaron en general con 70 votos a favor y 14 en contra y una atención pero mañana van a ir artículo por artículo y y algunos banqueros tienen la esperanza de que al discutirse artículo por artículo puedan darse cuenta de la trascendencia que esto puede tener porque si aquí si eso provoca la quiebra o que se tambalee un banco el mayor riesgo que puede ocurrir carlos fernando es que la gente cuando ve que un banco está tambaleando si o está mal lo primero que hace es decir mejor ni pago porque a lo mejor quiebra y entonces no tengo que pagarle y eso ya ocurrió aquí en nicaragua una vez un ciudadano dijo el banco tal está 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 quebrando y la gente fue corrió sacó sus depósitos y quebró el banco por lo que estás diciendo el gobierno no solamente le está poniendo una pistola de alto calibre a los banqueros en la cabeza sino también a los usuarios a la economía nacional que se puede esperar en estas 24 horas el gobierno está levantando la parada para imponer esta ley o para negociar para presionar a los banqueros o al sector privado eh a cambio de modificar algunos de esos artículos no sé hasta qué punto estarán la los contactos de de la esta comisión o algunos diputados con la sován pero de cualquier forma creo que esto no puede pasar así como está porque nos lleva de encuentro a todo aquí no no sólo a a los testaferros nos lleva de encuentro a todos ni a los que se reciben remesas esto nos afecta a todos porque el sistema financiero es la columna vertebral de un país porque dependiendo del sistema financiero depende el desarrollo económico del país como evalúa la capacidad de reacción y de respuesta del sector privado de las cámaras empresariales de los bancos de los liderazgos empresariales para resistir esta imposición del gobierno se puede aprobar mañana se podría revertir tienen o no capacidad de presión y de respuesta bueno el primero que respondió fue a sován con su con su carta pues que dirigió a la a la comisión económica eh eh yo todavía siento de que eh un poco suave porque esto esto no es de una cosa que puede tener un efecto eh normal o mediano así no esto esto es dramático esto si esta cosa se aprueba así como está eh este país puede colapsar y además de la sován también está el COSEP también está AMCHAN que ya se han pronunciado y todavía falta que se pronuncien los organismos internacionales porque también ellos tienen compromiso aquí lo más grave que puede ocurrir es que los inversionistas que ya están aquí en Nicaragua y que son extranjeros y que vean que está este riesgo de que el país pueda pasar de la lista gris a la lista negra esos inversionistas van a sacar sus cosas y se van a ir y aquí no son inversionistas chiquitos aquí hay empresas grandes que la minería el servicio supermercado y todo que son inversiones extranjeras y esa gente podría en cualquier momento levantar sus sus caramancheles e irse y eso a como te digo nos lleva al encuentro a todos aquí es cuestión de que eh eh hacer conciencia y presión ante los diputados que si lo que quieren es negociar que parece que eso es lo que andan buscando pues entonces bueno que que lo digan de una sola vez pero que no vayan a destruir el país por querer obligar al sector privado al sistema financiero a hacer cosas que están en contra de los servicios normales que pueden prestar a los o la gente que les da servicios y ahora nos comunicamos hasta san jose costa rica con louis haugh investigador y analista político director de la empresa encuestadora sid gallup que el día de ayer presentó su primera encuesta del 2021 sobre la crisis nacional realizada entre el 10 y el 25 de enero louis esta encuesta telefónica se puede comparar con otra que hizo sid gallup en septiembre del año pasado cómo se distribuye esta muestra de mil doscientas personas y cuál es su representatividad si esta es una muestra de mil doscientas personas como mencionaste que al igual que en septiembre del año pasado es una muestra representativa de los ciudadanos de 16 años y más residentes en el país y con teléfono celular representa a aquellos que están a lo largo del territorio en una distribución proporcional a el número de personas que viven cada uno de estos lugares con de acuerdo a la participación en el censo de población ahora cómo se distribuye en los municipios rurales en el interior del país o tiene un predominio de las ciudades de managua en los principales centros urbanos este es representativo de todo el país a nivel general es aproximadamente una de cada cuatro personas eran residentes en managua el resto en las principales ciudades el 75 por ciento restante en las principales ciudades así como en las zonas rurales de el país con aproximadamente un 30 por ciento de la población menor de 25 años y un 23 por ciento de la muestra mayor de 45 años como vemos estos porcentajes reflejan la población adulta del país si se comparan los resultados de esta encuesta con 2020 la mayoría de la población sigue opinando que el país va por el rumbo equivocado eso dice el 60 por ciento mientras el 30 por ciento dice que va por el rumbo correcto pero pareciera que hay una mejoría en la opinión que tiene la población sobre el gobierno por ejemplo en septiembre la desaprobación del gobierno era de 54 por ciento y bajó a 46 la aprobación era de 35 y aumentó a 40 hay una tendencia a la recuperación del gobierno y cuál sería la causa hay una leve tendencia a la recuperación del gobierno no obstante todavía la mayoría de la gente sigue siendo pesimista con respecto al rumbo que avanza el país este pesimismo o este optimismo de acuerdo a como queramos ver a la ciudadanía tiende a relacionarse muy directamente con las preferencias partidarias y aquellos que simpatizan con el sandinismo tienden a ser bastante más optimistas que quienes no muestran preferencias por una u otra agrupación o simpatizan con los partidos de oposición este incremento en las opiniones positivas hacia la evaluación que se está dando de la administración Ortega se empezó a ver en noviembre y diciembre más que todo por el desempeño que la administración mostró para enfrentar las tormentas y los distintos desastres naturales que se dieron en el país lo que está diciendo es que hay una percepción positiva de un sector de la población en relación a la situación a la manera como atendió la emergencia bueno la gente pregunta pero dónde estaba el presidente Ortega no lo vieron dirigir o conducir las labores de emergencia frente a esa crisis no se le vio pero a nivel general la población en esa crisis percibió que la administración actuó de una manera favorable y esto impactó directamente en un gobierno tan presidencialista como se percibe es el que se tiene en Nicaragua a donde las distintas acciones son directamente relacionadas con el mandatario los tres principales problemas del país siguen siendo el desempleo 36% la corrupción del gobierno 16% y la situación política del país 11% estos tres temas están interrelacionados con la gestión estatal sin embargo estás diciendo que hay una leve mejoría en la opinión de la población sobre la opinión del gobierno totalmente esta leve mejoría es siempre desde el punto de vista de que se está en tierras negativas recordemos que tres de cada cinco personas consideran que se avanza por el rumbo equivocado si ahorita ya mejoró en cuatro o cinco puntos la evaluación que se está haciendo del mandatario no obstante lo anterior siguen siendo más las personas que opinan que se está haciendo una mala labor que la situación económica está empeorando con respecto al año pasado y que miran con pesimismo también el cómo estarán las finanzas familiares para el resto del 2021 la principal preocupación de los hogares sigue siendo la falta de empleo eso dice el 19% y también el impacto de la pandemia de la COVID-19 pero las opiniones se dividen cuando les preguntan si el gobierno puede ayudar a resolver esos problemas 47% tienen confianza en el gobierno y 49% no tienen ninguna confianza pareciera que el país se divide en dos mitades en este tema nuevamente definitivamente hay polarización con respecto a Daniel Ortega esta polarización hace que veamos un grupo sandinista muy unido alrededor de la administración y una oposición a donde en gran parte de estas personas no tienen confianza en el mandatario no creen que con sus acciones pueda hacer algo para mejorar los distintos problemas que tienen en los hogares y por lo tanto están buscando algún cambio vamos a los datos sobre la visión que tiene la población del panorama político de los partidos políticos 62% dice que no simpatiza con ningún partido el frente sandinista mantiene un respaldo del 25% y luego otros partidos o agrupaciones juntos sumarán un 6-8% la UNAP 4% CxL 3% el PLC 2% ese apoyo del frente sandinista como se distribuye políticamente territorialmente entre la población ese apoyo sandinista tiende a ser más relevante en las zonas urbanas empezando por Managua donde se observan más simpatizantes del partido oficial entre personas con al menos un año de estudios universitarios y que se han visto beneficiadas a nivel interno del hogar en el último año con respecto a las finanzas familiares en este grupo vemos como cuando se les consulta sobre lo que han vivido el año anterior en la mayoría de los casos consideran que están igual o están mejor con respecto al principio del 2020 por el contrario aquellos que están sin preferencias partidarias han visto desmejorar las finanzas de su hogar y esto es reflejo también del problema principal que mencionan viven en el país y viven en su hogar que es el desempleo o la necesidad de un trabajo que les permite obtener mayores ingresos para hacerle frente al costo de la vida a inicio de enero se conformó la alianza ciudadana entre el partido CXL y la alianza cívica y por otro lado se definió también la coalición nacional donde participa la UNAP el partido PRD el movimiento campesino y otros sectores estos dos bloques alianzas o coaliciones ¿qué nivel de conocimiento tienen entre la población y qué nivel de respaldo político? a nivel general en estos momentos es importante evaluar que las distintas consultas que se realizan en estos estudios son a nivel espontáneo ¿qué quiere decir? que se les pregunta a quién prefieren o con qué partido van sin recordarles uno u otro grupo que observamos entonces que todavía estas organizaciones tienen un alto nivel de desconocimiento entre la población y el hecho de que no muestren partidarios hacia uno u otro partido esté inscrito no quiere decir que en un momento de las elecciones no vayan a respaldarles ¿por qué? porque si observamos un alto nivel de indecisión tres de cada cinco personas aproximadamente un 60% de la población no muestra preferencias por una u otra agrupación más si ya a lo largo del estudio van mostrando descontento con la manera que la administración se está llevando a cabo las elecciones deberían realizarse el 7 de noviembre no han sido oficialmente convocadas el país se mantiene hoy bajo un estado policial tampoco se ha hecho una reforma electoral ¿cómo inciden estos factores en la importancia que la gente le atribuía a la elección y a ir a votar? es decir ¿hay perspectiva de una participación masiva o la población está esperando que ocurran otras cosas? en estos momentos no hay no hay una disposición mayoritaria de la población a acercarse a las urnas que refleja entonces la necesidad o no se está la necesidad de mayor información sobre las elecciones de mayor exposición de los distintos candidatos y a estas alturas no hay que engañarse de que mayor penetración de nombre es reflejo de mayor intención de voto simplemente es porque conocen a esta persona le mencionan para efectos de un apoyo en las elecciones ¿qué estamos viendo nosotros? este desconocimiento grande del proceso electoral de qué va a suceder de quiénes son los actores en los próximos comicios hacen que haya una indecisión grande y en cierta forma desconfianza de parte del electorado contra lo que puede suceder ¿y qué percepción hay sobre el consejo supremo electoral? no se ha hecho una reforma no se ha hecho tampoco una convocatoria hay muchas demandas sobre observación internacional sobre revisar el padrón electoral sobre despartidizar el sistema electoral ¿qué nivel de confianza tiene la población en el consejo? definitivamente hay desconfianza en todo el proceso electoral en el consejo electoral y aquí es importante también diferenciar los dos grupos de la población que se presentan los simpatizantes del sandinismo tienden a tener mayor confianza en el consejo mayor confianza en los integrantes en los distintos resultados que se puedan brindar a partir de los comicios y por lo tanto tienden a percibir en menos porcentaje que sea necesario la presencia de observadores internacionales por el otro lado aquellos que no tienen preferencia partidaria desconfían de la administración Ortega tienden mucho recelo de lo que son los resultados que se pudieran obtener por parte del consejo y por lo tanto solicitan en mayores porcentajes la presencia de observadores internacionales hay una pregunta que hicieron sobre los aspirantes presidenciales de hecho ninguno es candidato en este momento son personas que han dicho que estarían dispuestos a liderar a la oposición en una candidatura electoral ¿cómo se formuló exactamente la pregunta esta es acaso una aproximación a una intención de voto o son las opiniones sobre estos aspirantes? La pregunta que hicimos fue le voy a leer una lista de personas ¿cuál cree usted que tiene mayor probabilidad de ganar la elección y ser presidente de la elección? Una serie de candidatos de oposición algo importante a estas alturas de los comicios y de la campaña es que gran parte de la población no conoce a muchos de estos actores por lo tanto el porcentaje de respuesta que se vaya a obtener uno u otro nombre va muy relacionado con aquellos que ya están en la mente del ciudadano ¿por qué? porque el proceso que sigue la persona al escoger un candidato es primero tengo que saber de su existencia después tengo que opinar favorablemente de esta persona después tiene que haber algo que me motive a votar por ella y por último ir a las elecciones también entra el proceso de que esta persona puede que no me guste tanto pero es menos mala que la opción que tengo al otro lado en este caso la respuesta la respuesta mayoritaria fue no conoce no sabe o no opina todavía todavía no sé todavía no tengo una respuesta al respecto ¿qué quiere decir esto? es reflejo de una campaña que aún no ha iniciado y a donde la mesa de billar no está igual para todos ¿qué porcentaje de la población dio esa respuesta? en estos momentos un 39% de la población no supo indicar de la lista que se le brindó uno u otro candidato que tendría posibilidades de ganar porque nuevamente es reflejo de una campaña que no ha iniciado muchos nombres que no se conocen lo vemos en el país vecino en Costa Rica a donde un Carlos Alvarado seis meses antes de la elección era altamente desconocido bueno en esos momentos se preguntaba en una encuesta si Carlos Alvarado tendría opción él no salía mencionado o muy poquito ¿por qué? porque eran relativamente solo unos cuantos que habían oído del nombre y de sus intenciones conforme la campaña fue avanzando ya él se dio a conocer en la población y resultó ganador en este caso por ejemplo ¿cómo hacen esa lista? porque algunos partidos como el PRD han reclamado o han preguntado que si se incluyó o no por ejemplo a Miguel Mora que es aspirante a la presidencia por ese partido y por la coalición nacional esta lista se incluyeron los nombres que estaban en estos momentos sonando digamos más más fuertemente en en la población sí puede que faltaron algunos nos han mencionado algunos nombres muchos a estas alturas normalmente hay muchos aspirantes que desean estar otros otros también que fueron incluidos pero que no necesariamente más bien han declarado que todavía no no quieren no están participando ¿cuáles son los resultados y cómo se interpreta esta percepción de la población de decir considero que esta persona tiene más probabilidades de ganar? bueno viendo los resultados en estos momentos hay mucha indecisión en la población cuando observamos un 40% o sea dos de cada cinco de ellos diciendo no sé cuál puede ganar una Cristiana Chamorro Félix Maradiaga Juan Sebastián Chamorro Carlos Fernando Chamorro siendo citados con una diferencia entre ellos un Arturo Cruz con cinco y una este relativamente muy desconocido una Cristiana Chamorro con trece y con cuatro personas en medio entre cinco y trece que observamos aquí en realidad cualquiera de ellos cualquiera de estos nombres puede ser integrante de la papeleta sin preferencia de uno u otro ¿por qué? porque hay gran parte de la población que todavía está a las expectativas si yo analizo estos números no puedo decir Cristiana está adelante lo que yo puedo decir es que cualquiera de los que se evaluaron después de una campaña en la que se dan a conocer ante la mayoría de la población puede resultar electo ¿por qué? porque la mayoría de estas personas salvo Cristiana Chamorro que sí ya tiene una penetración de nombre más alta es conocida por personas con educación secundaria y superior todavía personas con un máximo de sexto grado de educación zonas rurales la presencia de nombre no es tan alta Una de las preguntas que se debaten entre las organizaciones políticas entre los aspirantes es cómo debería seleccionarse en Nicaragua una fórmula presidencial de la oposición unificada y también de los candidatos a la asamblea nacional al congreso y algunos dicen se necesita una encuesta las encuestas son un indicador para llegar a esa decisión qué tamaño tendría que tener la muestra de esa encuesta por una parte y por la otra qué requisitos se necesitan para que los candidatos realmente puedan ser conocidos puedan participar en debates en la televisión puedan salir de su casa porque algunos están casas por cárcel Bueno definitivamente una encuesta para elegir el candidato no es el mecanismo ideal y lo decimos nosotros en Cid Gallup que hacemos encuestas al mismo tiempo también una encuesta a donde se introducen candidatos que están en casa por cárcel o que no pueden entrar en una campaña abierta para dar a conocer su nombre para dar a conocer sus posiciones entran en una completa desventaja especialmente por lo que hablábamos hace unos minutos con respecto a la penetración de nombre en la población que es lo ideal definitivamente una convención una convención abierta con un consejo electoral definido por los participantes para efectos de llevar a cabo obtener los resultados finales y si ya van a tener que hacer encuesta por lo menos dos encuestas por firmas independientes escogidas de consenso a donde ya se van a analizar después esos resultados pero una sola encuesta por una sola firma no es lo recomendable ¿Cuáles serían los requisitos básicos para decir hay condiciones para una competencia electoral en Nicaragua? aquí no hay hoy libertad de reunión no hay libertad de movilización los aspirantes políticos las organizaciones no pueden manifestarse en las calles no pueden realizar convenciones ni siquiera porque están asediados y acosados por la policía no hay libertad de prensa no hay libertad de expresión tampoco hay una reforma electoral bueno definitivamente todas esas variables que acabas de mencionar son mordazas a una elección justa en el momento que uno u otro no puede reunirse no puede expresarse libremente no puede compartir un mensaje de una u otra forma o peor aún no tiene libertad de movimiento definitivamente se está coartando la posibilidad del pueblo de elegir libremente con conocimiento de causa estamos evitando que haya información en la opinión pública al evitar esa información definitivamente estamos limitando la manera de escoger a los líderes futuros quiere decir que la dictadura en este momento pues tiene los dados cargados tiene el control del sistema electoral tiene además el hacha pendiente sobre la cabeza de los contrincantes de los partidos y los aspirantes incluso para inhibirlo e inhabilitarlo con las leyes que ha establecido y además tiene el control de los tiempos puede decidir en qué momento porque no se ha convocado la elección no se ha convocado no se ha hecho la reforma electoral y puede decidirlo todo en el último momento no definitivamente todas estas regulaciones que se están dando estas limitaciones de tiempo restringen fuertemente una elección justa nuevamente hablemos de las limitaciones de tiempo un Daniel Ortega conocido con el respaldo claro de aproximadamente un 25% de la población contra alguien nuevo desconocido que no se que no se le brinda el tiempo para poder hacer campaña y llevar a cabo su mensaje a la población entre en una desventaja clara el día de las elecciones al mismo tiempo también si no se permite una campaña de honestidad y de claridad con respecto a los observadores internacionales que brinden confianza a aquel grupo de personas que no se quiere acercar a los comicios porque no creen los resultados y no porque no le gusta uno u otro candidato simplemente porque no confía en el marcador final que se va a dar nuevamente trae trabas muy significativas al proceso eso es lo que dice el director de Sid Gallup Luis Howe y ahora nos trasladamos hasta Somoto en el departamento de Madrid donde médicos y pacientes han estado utilizando la medicina natural como un complemento para el tratamiento de la COVID-19 Juan Carlos Bowe nos cuenta la historia Madrid es uno de los departamentos con menos muertes por la pandemia según el independiente observatorio ciudadano COVID-19 hasta la semana pasada se reportaron 76 fallecimientos vinculados al coronavirus médicos y pobladores atribuyen esta baja mortalidad al uso extendido de la medicina natural como acompañamiento del tratamiento químico para mí es muy buena porque lo que hace es aumentarte la inmunidad sabemos que la sustancia que contiene por ejemplo el eucalipto es capaz de matar bacterias y virus la manzanilla es muy buena también siempre puedes tener la instancia de que si la persona pues no mejor pues recurrir al hospital ¿verdad? para la oxigenoterapia casi siempre el paciente que me llama o me manda un texto o me manda una foto ya me dice ya fui al hospital ya me dieron mi diagnóstico es esta mi enfermedad si es COVID y ahora yo quiero que usted además del esquema que estoy empezando a usar usted me diga con qué tratamiento natural yo lo voy a acompañar entonces ahí ya entra mi parte como profesional en el área de la medicina natural entonces el paciente va de la mano y a la semana 10 días el paciente es un paciente que ya está mirando otro semblante ¿verdad? y el síntoma ya se ha ido y ahora él lo que va a hacer es una respectiva cuarentena en los mercados se ha disparado la demanda de productos naturales como las hojas de orégano el jengibre la manzanilla y las hojas de eucalipto estos productos son señalados de fortalecer las defensas ante enfermedades respiratorias sin embargo los doctores advierten que no se deben abandonar los tratamientos médicos no ocupamos abandonar el tratamiento químico para iniciar el tratamiento natural nosotros lo podemos llevar de la mano en este sentido estamos hablando del esquema puede ser antibiótico puede ser corticoide puede ser antiinflamatorio puede ser antigripal se esquematizó el tratamiento lo esquematizamos se mandan las dosis y al terno nosotros podemos mandar un cocimiento que le llamamos nosotros podemos hablar de un cocimiento por ejemplo de orégano de zacate de limón de fenogreco el paciente cursó su tratamiento por decir así antibiótico o su tratamiento de corticoide de la mano con el tratamiento natural y el tratamiento natural lo puede extender y eso hace que ese organismo quede reforzado ante otra posible enfermedad va a ser más difícil de que la enfermedad llegue a atacar de una manera grave al paciente en enero enero pasado el observatorio ciudadano reportó más de 40 casos sospechosos en madrid hasta la semana pasada se registraban 626 casos sospechosos en todo el departamento han salido pacientes de todos los municipios al inicio los pacientes eran trasladados para este lío para Managua pero parece que después ya se pusieron las pilas y empezaron a atenderlos aquí hasta llegar a recuperar pacientes sacarlos de la crisis el profesor Félix Guzmán es uno de esos pacientes que se han recuperado de la COVID-19 con el uso de medicina química y natural él fue el primero en contagiarse en su vivienda ya los 5 días que tengo que estar en casa y mi mamá haciéndome unos té tomando acetaminofén y todo eso también ellos empiezan a sentir los síntomas veo yo que mi mamá empieza a tener tos mi papá también mis hermanos pero ellos eran un poco más leves la situación más grave era en mi persona mis familiares como son mis hermanos son más jóvenes tenían las defensas un poco más fuertes que mi incluso mi mamá pues y mi papá porque ellos como se han cuidado también bastante no los llegó muy fuerte usaron lo que es el té de jengibre eucalipto y eso lo tomaban en la mañana y lo tenían como café prácticamente tras varios días combatiendo la COVID-19 el profesor Félix Guzmán fue llevado al hospital Juan Antonio Brenes de Somoto e internado tras hacerle una radiografía toráxica y comprobar daños en sus pulmones en ese momento me dicen a mí que me prepare para las 4 de la mañana verdad el día 10 que me van a hacer el examen o la prueba de COVID entonces a las 5 de la mañana pasaron los médicos y me hicieron la prueba a las 6 de la tarde de ese mismo día ya estaban los resultados y me dijeron que había dado positivo al COVID fue algo difícil para mí porque para decirles yo había escuchado porque todo el que se contagiaba de COVID no sobrevivía en la familia del profesor se contagiaron 10 personas pero solo él fue hospitalizado los demás decidieron tratarse en casa usando los mismos medicamentos que Félix Guzmán recibía en el hospital ellos se automedicaron y de hecho que tomaron más que todo la acetromicina que es la que me estaban dando a mí ellos tomaron acetromicina compraron aspirina y ellos se automedicaron prácticamente y con los T ellos pudieron sobrevivir también yo les dije que en la casa pues estaban afectados también los familiares míos y no me preguntaron no hubo pues no se le dio una importancia pues a la familia en mi caso sí ellos estuvieron bastante pendiente conmigo pero en caso de ellos no porque ellos más bien yo fui el que les alerté a ellos que qué medicamentos a mí me estaban dando y así ellos pudieron comprar el tratamiento que manda el minsa muy deficiente porque lo que el manda es acetromicina acetaminofén y lo que hay que mandar aquí es tres líneas antibiótico anticoagulante y antiinflamatorio pese a la baja incidencia de la enfermedad en madrid los médicos advierten que no deben relajarse las medidas de prevención como el uso de mascarillas y el lavado de manos en un recorrido por su moto un equipo de esta semana comprobó que pocos pobladores de la ciudad usan el tapabocas aquí el 90% de la gente no andan mascarillas aquí vos lo vas a ver en el mercado no andan mascarillas en los taxis andan no andan mascarillas solo se ponen las mascarillas cuando van al banco que el banco lo exige cuando vas a pagar el agua la luz que las instituciones estatales lo exigen cuando van a las consultas hospitalarias se exige pero de manera general aquí la gente no andan mascarillas y eso ese fenómeno de que dejaron la mascarilla la dejaron a partir de octubre algunos que les ha dado covid y yo he visto algunos no usan la mascarilla y bueno ha tenido que dicen bueno ya me dio y soy inmune pero yo quiero decirle pues que nosotros debemos de protegernos y usar siempre las medidas de prevención porque hay otras personas alrededor de nosotros que pueden salir contagiadas y podemos nosotros mismos lo podemos contagiar no podemos nosotros solo a ese cocimiento darle todo el peso y la responsabilidad si ayuda es muy bueno es muy bueno pero es parte del complemento y del esquema que tenemos que manejar la base es la prevención olvidémonos del aspecto curativo ya cuando vos estas en el gran problema quien te va a salvar mucha gente llega hasta que están en la última quieren que el sistema de salud lo resume el sistema de salud no es mago y la recomendación es usar tu mascarilla lavarte tus manos cambiarte tu ropa entrar a tu casa limpio dormir limpio comer bien hacer ejercicio y no te va a pasar nada y ahora vamos a hablar sobre InDriver una nueva aplicación para el uso del servicio de transporte particular que dicen los usuarios y los conductores Isayara López de Onda Local nos cuenta la historia en Managua la ciudadanía busca alternativas más seguras para movilizarse las quejas ante la mala calidad de los servicios de transporte público y de taxi ha dado paso al uso de aplicaciones que ofrecen servicios privados de transporte en octubre de 2019 la aplicación rusa InDriver anunció el inicio de sus operaciones en Nicaragua y se sumó a otras como Ray y Aventón que ya estaban funcionando en el país estas aplicaciones se convirtieron para muchos taxistas y personas en el desempleo en una alternativa laboral en medio de la crisis económica agravada por la emergencia sanitaria las personas están buscando opciones los pasajeros y pues miraron que en esta aplicación pues miraron una opción encontraron una opción donde pueden digamos negociar y pues sugerir un precio Ervin Pérez también ha sido taxista desde hace un año comenzó a ofrecer sus servicios a través de aplicaciones móviles y desde entonces realiza entre 15 y 20 viajes gracias a la nueva tendencia digital no había clientes no había pasajeros la economía estaba un poco baja y con InDriver pues salgo a la calle salgo algo seguro tengo el dinero pues prácticamente un 80% seguro según los viajes que me salgan y puedo tomar la opción de los viajes que me convengan o esté cerca la misma aplicación me los manda sin embargo en febrero de 2020 Amaru Ramírez director del Instituto Regulador del Transporte Municipal IRTRAMA advirtió a la ciudadanía que el servicio de transporte a través de aplicaciones móviles no estaban autorizadas en el país y que podrían ser inseguras en la aplicación me piden digamos los datos personales míos ya sea como el registro de mi licencia de mi cédula de identidad igual la identificación del vehículo yo tengo alrededor de unos creo que entre unos 7 8 meses de andar trabajando con InDriver de hecho para mí nunca me han solicitado ningún tipo de remuneración en ningún momento pues no sé si más adelante lo irán a hacer pero por el momento a mí no me han solicitado nada de dinero todo lo que yo hago pues digamos me queda a mí en el caso de InDriver tiene más de 32 millones de usuarios en el mundo y se encuentra operando en 26 países incluyendo Nicaragua los usuarios de estas aplicaciones nos contaron sus experiencias pero hasta el momento yo no he escuchado verídicamente en las noticias de algún caso que se haya dado de asalto etcétera y es cuestión de seguridad digo la aplicación te da el número de placa del conductor te da el nombre del conductor vos puedes corroborar si efectivamente el conductor el carro con su placa son los que anuncia la aplicación llevo ya casi un año usando la aplicación la uso prácticamente diario y hasta el momento no he tenido grandes inconvenientes ni problemas pues hasta el momento creo que son pocos los inconvenientes que han tenido las personas al respecto de la seguridad porque aparte de que lo siento más seguro es más rápido porque vos venís y entras a la aplicación haces tu oferta y hablas directamente con el taxista a que tal vez tenés que salir si vas cargada en mi caso yo siempre llevo a mis perras entonces siempre voy con su casita y se me hace pesado pues caminar hasta el lugar donde puedo ir a tomar el taxi Hansel, Lucrecia y Albania han encontrado una alternativa más cómoda para viajar sin embargo en las redes sociales circulan denuncias de robos y acosos por parte de conductores que ofrecen este servicio un conductor prácticamente empezó a chatearle a una clienta le empezó a enamorar y decirle un poco de cosas pues igual lo reportaron y lo bloquearon pero en ese aspecto pues es que uno debe ver las personas que ingresan a esta aplicación porque lógicamente no te piden un récord de policía como está establecido aquí a la hora de un trabajo formal o un récord de la ley 510 para ver qué tipo de personas son iniciales o si son formal aplicaciones como InDriver no poseen oficinas de atención al cliente en Nicaragua lo que limita la asistencia de cualquier tipo de incidentes el asesoramiento a sus conductores y de garantizar a los usuarios el transporte de forma segura Y ahora nos trasladamos hasta Bluefields para hablar de la criminalización del ejercicio del periodismo y la resistencia de la prensa Calúa Salazar y Ángel Castillo de Radio La Costeñísima nos cuentan la historia Desde que el gobierno de Ortega se instauró en el poder en el 2007 fue creando un cierre paulatino de fuentes oficiales hacia periodistas críticos al gobierno El acceso a la información pública está fragmentado desde antes del 2018 Instituciones los funcionarios no nos atienden nuestro compromiso entonces con la gente Sin embargo desde el 2018 se criminalizó esta labor en todo el país El 2018 marcó una diferencia en el sentido de que sabíamos que ya no teníamos acceso a la información pública o que esa información era mentira Bluefields quedó marcado con el asesinato del periodista Ángel Gaona que fue el detonante para atemorizar perjudicar y criminalizar a periodistas Inmediatamente los medios de comunicación oficialista informaron que Ángel lo había asesinado los jóvenes que estaban protestando el grupo que estaba protestando y era imposible ponerle un micrófono a la policía o a las autoridades para que repitieran su mentira el dilema estuvo entre los periodistas en decir la verdad decir lo que estaba pasando denunciar porque ya no éramos simple informantes o periodistas sino que también nos convertimos en víctimas de lo que estaba pasando Iliana Lacayo una de las periodistas que tuvo que salir al exilio por miedo a su vida denunciar atropellos y violaciones a los costeños y nicaragüenses convirtió al periodista y comentarista Carlos Eddy Monterrey en una persona no deseada para el gobierno abuso todo tipo de atropellos que comete este gobierno violando los derechos humanos constitucionales el derecho a la libertad de prensa todos los derechos están siendo violados todo mundo sabe que después de los hechos del 2018 la profesión se ha criminalizado y han mermado pues los derechos fundamentales de uno siento que salir a la calle a reportear es imposible para mí por ejemplo si yo quisiera ahorita entrevistar a un funcionario de gobierno ni siquiera me dejarían entrar a una institución Jesús Salgado reconoce que el acceso a la información representa un reto para la búsqueda de fuentes oficiales en un periodismo investigativo aquí nosotros geográficamente todo el mundo nos conoce estamos en la calle todo el mundo sabe donde uno vive quién es tu familia o sea nos conocen entonces el nivel de inseguridad nuestro es altísimo el grupo que seguía el gobierno que defendía el gobierno radicalmente nos convirtieron en víctimas como que en Nicaragua pasaron una línea aquí estamos las personas que respaldamos al régimen y todos los demás incluyendo periodistas eran terroristas eran golpistas hay fanáticos del régimen que te vierten amenazas en las calles te gritan golpistas vendidos a la derecha uno siente que corre peligro a la hora que entramos los que cubrimos tras la noticia estaba un sujeto muy muy altamente sospechoso se cubría el rostro con una mascarilla negra con gorra totalmente cubierta la cara además portaba un machete colgado al hombro en su funda y estaba dirigiendo sus miradas hacia la emisora la pandemia del COVID-19 también fue una excusa y una arma del régimen para criminalizar el labor periodístico en Bluefields la falta de información y el ocultamiento de datos de contagios y muertes del COVID-19 en esta ciudad alarmaron a la población donde únicamente se apoyaban de los medios de comunicación independientes que obtenían datos e información únicamente del independiente observatorio del COVID-19 las únicas fuentes que podían dar algún tipo de explicación sobre lo que pasaba durante la pandemia del COVID-19 era el personal médico que lo hacía a través del anonimato y familias de víctimas del COVID-19 esto era por temor a tener represalias por parte del gobierno a pesar de la criminalización del periodismo los y las mujeres de prensa han aceptado el reto de llevar a la población caribeña información libre limpia y sin color partidario mi casa es constantemente acosada esto es perturbar la tranquilidad la seguridad de tu hogar es una violación al derecho humano el pasado año en el mes de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me otorgó una resolución de medida cautelar y sin embargo el gobierno el régimen Ortega Murillo no le interesa durante el 2020 a radio La Costeñísima llegaron dos demandas judiciales perpetradas por fanáticos y empleados de instituciones del gobierno con el único fin de callar amedrentar y atemorizar el labor periodístico de este medio de comunicación creo que todos los periodistas en algún momento tuvimos el dilema de qué hacer uno puede tener la voluntad de publicar pero ahora tenemos que pensarla dos veces para evitar la cárcel o para evitar daños consecuentes con los círculos nuestros la resiliencia del periodismo de Bluefields y de Nicaragua deja un legado para las nuevas generaciones el valor de afrontar las adversidades y la obstaculización para ejercer el periodismo por parte del gobierno esto es una experiencia y una inspiración de continuar luchando en el periodismo porque siempre prevalezca la verdad a nivel nacional y en Bluefields no nos han vencido es decir la censura que ha implantado el régimen no ha funcionado obviamente como todo ser humano en algún momento hemos sentido mucho temor mucho miedo y lo seguimos sintiendo claro que sí aún con todas las dificultades hay gente todavía haciendo noticiero hay gente reporteando en las calles ir en la línea constructiva investigativo y que salga de alguna manera siempre a luz la verdad a pesar de todo hemos resistido y seguimos resistiendo ya nos dejamos con la caricatura animada y comentada con el caricaturista de Confidencial Pedro Javier Molina hola gente acá haciendo un poco de memoria recuerdo cuando la pareja dictadora recién había asumido el poder recuerdo a los que decían pero por lo menos la reelección la tiene prohibida luego cuando se pasó por la piedra esa prohibición entonces dijeron pero por lo menos hay elecciones ahí lo sacamos luego desbarataron el sistema electoral y entonces dijeron ok pero por lo menos es populismo responsable luego quebraron el INSS y entonces dijeron bueno pero por lo menos con los derechos civiles no se ha metido luego y legalizó ONGs persiguió campesinos y entonces dijeron ok pero por lo menos masacrar no ha masacrado y llegó abril de 2018 y entonces luego dijeron bueno pero por lo menos va a ir al diálogo y luego bueno pero por lo menos lo hicimos firmar unos acuerdos y luego y luego dijeron por lo menos a los medios no los ha perseguido y entonces cerraron desbarataron medios encarcelaron periodistas o los exiliaron y luego dijeron bueno pero por lo menos con la propiedad privada no se han metido quizás comenzaron a confiscar ok pero por lo menos con la economía no se han metido y luego resulta que también desbarataron la economía y entonces dijeron pero no ha desbaratado la constitución para torturar espiar censurar piñatear exiliar y luego y luego acá estamos y lo único de lo que queda menos es de la patria Ortega y Murillo están dejando en ruinas los derechos humanos civiles y políticos de todos los nicas está dejando en ruina también su bolsillo está dejando en ruina el sistema de justicia de educación el sistema electoral el medio ambiente y la psiquis de todo un pueblo están desbaratando la patria pedazo a pedazo y hay quienes les aplauden porque eso les parece lindo y los que se contentan si de los tucos de patria le caen algunas migajas entre más permitamos esto más dura será la reconstrucción no Ortega y Murillo no van a cambiar no se van a moderar no van a aflojar por lo tanto somos todos únicas juntos sin importar ideología clase edad o género los que tenemos que socar cambio y chau y antes de despedirnos recuerden que a partir de lunes 8 de febrero el periodismo independiente de confidencial estará todos los días en radio corporación de lunes a viernes a las 2 y 30 del mediodía en el noticiero 12 en punto y estaremos todos los jueves a las 11 de la mañana en una edición especial con noticias entrevistas y comentarios para seguir derrotando la censura oficial y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial nica síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 8577 1820 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches a las 8 de la noche